El cobro es de Galetti. Y salió México. Van a buscar el contraataque. Atacan dos, defiende uno. Vamos a ver. Sigue González. Quiso sorprender. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué cuarto gol! ¿De dónde lo intenta González? ¡Y la mete! ¡Qué gran gol! ¡Qué bárbaro! Y decíamos, intenta sorprender y la mete pegando en el poste. Cuatro por uno. Señor Hugo Sánchez Márquez, vámonos. A ver, ¿qué cátedra de fútbol estamos viendo en este segundo tiempo? Este jugador González nos ha demostrado esa calidad y esa visión de juego que tuvo y él dudó si pasara a su compañero o disparar. Y en ese momento tomó la decisión en décima de segundo con esa personalidad que está mostrando este equipo de atreverse. que atrevido fue el intentar ese disparo y le salió perfecto. ¡Un golazo! ¡Un golazo! ¡Véanlo! Luis Ignacio González. Hoy dos pases para gol y este que es extraordinario, Anselmo. Sí, es un extraordinario gol y firma así un segundo tiempo fabuloso para el equipo mexicano, para este joven González que hace un soberbia gol, pone dos. Y ahí está el equipo mexicano pasando ya a la siguiente ronda ganándole al bicampeón viniendo de atrás haciendo un segundo tiempo sensacional cuatro por uno está ganando México. Próximo domingo México-Japón, Javier. Esta es una humillación auténticamente para Argentina porque además la clase de goles que le ha metido el equipo mexicano qué chamacada, qué generación. La verdad es que falta lo más interesante pero hay que reconocerles que han jugado bastante bien sobre todo este encuentro yo me quedo con este por encima de los demás. Y claro, los argentinos ya empezaron a patear están heridos en su orgullo ellos se sienten más que los mexicanos futbolísticamente y hoy simplemente pues nuestro equipo les ha pasado por encima.